Te voy a decir las razones por las que vas a querer jugar Dungeons & Dragons con un personaje mediano, con un Halfling, vaya, con un Hobbit, un Kender, un Harfoot, pero primero, ellos se llaman a sí mismos, simplemente la gente. Si vas a jugar con un Halfling, lo primero que tienes que hacer es pensar que para ellos, su forma de hacer las cosas, su cultura y su opinión son el centro del universo. Sus costumbres pueden parecer provinciales, sus vidas humildes y sencillas, sus soluciones inocentes, pero para un Halfling, todas las demás razas son exóticas, estrafalarias y un poquito ridículas. Lindos y legendarios cuentos se han escrito acerca de los medianos, pero podemos decir que son valientes, afortunados, pero muy sedentarios. Los medianos se encuentran con frecuencia en los límites de la civilización, en granjas, pequeñas comunidades, colinas, bosques, lugares templados que no son tocados por la guerra, ni por la magia, ni por los cambios. Pueden vivir así, en contacto con sus cosas simples y sencillas, por generaciones, pero a veces encuentras un Halfling en el centro de historias complejísimas, en gran peligro y a cargo de responsabilidades con consecuencias gigantescas. Los Hobbits son criaturas sorprendentes. Puedes aprender todas sus costumbres en un mes y después de 100 años aún te pueden sorprender, dijo alguien muy querido. Los Halflings aman la naturaleza, los árboles, los animales, tienen una conexión muy especial con la tierra y usan solamente lo que necesitan de ella. No construyen grandes obras, ni hacen armas o armaduras, pero mejoran siempre el lugar donde viven. Los Halflings viven en comunidades en que hay un tipo muy sencillo de gobierno. Bajo la protección de reyes o príncipes de razas más ambiciosas, establecen pueblos con un alcalde o una alcaldesa. A su cargo, los miembros de la comunidad se encargan de cuidar las veredas, avisarse de amenazas y poco más. Cada familia se encarga de su granja o taller y una vez a la semana tienen mercados en que venden y compran comida, mucha comida y también chácharas. Objetos curiosos que les gusta tener en sus casas. Viven sus vidas hasta donde se puede sin meterse con nadie más. Para los medianos, la familia es lo más importante. Padres, madres, hermanos, primos, primos en segundo grado, en tercer grado, familias políticas y familias extendidas. Mantienen lazos que van hacia atrás generaciones y generaciones. Son generosos con sus familiares por más lejanos que sean. Y dos de ellos juntos van a explorar sus árboles genealógicos hasta encontrar un vínculo. Ya sea real o inventado. Pero también son muy buenos en hacer amigos. Y amigos de verdad con quienes conversar, compartir los meses de invierno comiendo y descansando. O los de verano cultivando y construyendo. Algunos de los más viejos halflings pueden ser recelosos de los extraños o incluso huraños. Pero si los invitados son bien educados y llegan con una botella de vino, una canasta de pan o un buen jamón ahumado, incluso con un buen cuento o con buenas canciones, en poco tiempo van a tener a sobrinos halflings sentados en las rodillas y una madre de familia sirviéndoles otra docena de biscuits con mantequilla. Los medianos se ven a sí mismos como el referente de lo que debe ser la vida. Sencilla, agradable y pacífica. Por ello serán los primeros en defenderla. Con su inteligencia, con su suerte y en última instancia con la enorme fuerza y resistencia que tienen. Incluso por debajo de esas pancitas de comer mucho pan y tomar mucha cerveza. Nunca creen que son capaces de ir más allá que los demás, pero siempre lo son. Un mediano puede verse en medio de una gran aventura por accidente, porque alguien más ve su enorme talento o por rechazar el estilo de vida sedentario de toda su familia. Tienen hambre y sed de emociones. También pueden verse en la aventura por defender aquello que aman, que suelen ser muchas personas, animales y plantas o hasta costumbres. Si te gustan los personajes que sean el héroe improbable, si tienes compasión incluso por los peores villanos, si te gusta hacer 5 o 6 comidas al día y reírte hasta que te dura la panza, un mediano es para ti. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos veintes. Gracias. Gracias.